Adiós, adiós, cuídate, adiós, 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 aguas, 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 que te nos vas con nosotros, adiós, adiós, les miguel Un estuchito de monedias, a ver, que nos vuelvan a silbar, a ver, otra vez, otra vez Ay, gracias Y si a ti no te sale No, 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 un estuchito, un estuchito Solo en Facebook Watch ¿Qué tal gente de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video Gracias a ustedes estamos aquí en Reino Animal Y tenemos la fortuna de conocer a una de las personas que nos va a estar acompañando en todo el recorrido Bienvenido, ¿cómo te encuentras Agustín? Muy bien Julio, muchas gracias por venir, espero les guste el parque Más bien, sé que les va a gustar Sí, eso ya es un hecho, hemos estado viendo las publicaciones de Reino Animal y la verdad, un encanto la verdad Nos fascinó, tuvimos la oportunidad de solamente pasar y regresamos Agustín, cuéntanos un poquito, ¿qué es Reino Animal? ¿Dónde estamos ubicados? Nosotros nos encontramos a un costado de las pirámides de San Juan de Tahuacán Este, a 40 minutos de la Ciudad de México Reino Animal es un centro de conservación para la vida Entonces nuestra misión es el cuidado y conservación de los animales Y bueno, sumado a esto la educación precisamente para la conservación Que uno como ser humano ayuda a cuidar a las especies que están en peligro de extinción Esa es nuestra misión Perfecto, perfecto Agustín, ¿cuánto tiempo ya tiene Reino Animal operando? Reino Animal tiene 13 años, 13 años desde que abrimos las puertas Y pues nos llena de orgullo también que ha ido creciendo Ya ha ido creciendo pues bastante bien Sumado a los, más bien con los esfuerzos de conservación Tenemos como alianza La Semarnada Tenemos como alianza algunas universidades para el tema de conservación Y esto ayuda, ayuda más que nada al planeta Somos un pequeño centro de un polígono Estamos dentro de las pirámides No podemos, no podemos rascar, no podemos hacer nada Sin que el INA nos autorice Claro, claro Es un poquito complicado el tema del crecimiento que hemos tenido Pero pues se ha logrado muy bien Claro, claro Agustín, cuéntanos un poquito de los horarios ¿Cuándo la gente los puede visitar? Nosotros abrimos de martes a domingo De 10 de la mañana a 6 de la tarde Este, y pues cuando gusten los esperamos Perfecto, muchísimas gracias Nos puedes dar un pequeño adelantito Más o menos el orden que vamos a ir Pues conociendo las diferentes áreas del parque Porque son bastantes, son bastantitas áreas Pero pues nos gustaría que nos dieras una pequeña introducción De las áreas a las que vamos a visitar Sí, te comentaba el parque Más o menos el tiempo de estancia es entre 6 y 7 horas O sea, les recomendamos que si vienen Tienen que venir desde Que abra el parque para que Bueno, lo puedan recorrer completo O sea, que se vayan con toda la experiencia Que el parque les ofrece Entonces ahorita lo que vamos a hacer Vamos a ir al safari Del safari bajamos y vamos a ir al refugio de la osa Que es una osa que rescatamos Que el conjunto con semanal nos las dio resguardo Para nosotros cuidarla Entonces hay un tema, una historia interesante De esta osita De ahí regresamos y vamos al aviario El aviario también es un centro de conservación Como todo nuestro santuario Y terminamos Llegamos al reptilario Y saliendo del reptilario Vamos al aguilario Que el aguilario es un centro de conservación También para el águila real en especial Y después ya vamos a algunos de los espectáculos Si nos da tiempo Te digo, ya cuando es tema de grabación Se complica un poco Sí, obviamente, sí, sí, sí Por lo mismo Entonces, pues vamos Agustín Porque el premio, el premio El tiempo apremia Entonces, pues vamos Porque esta experiencia apenas está por comenzar Esperemos Vamos por ello Ya estábamos en Reino Animal Y la experiencia estaba por comenzar Algo que nos pidieron al ingresar Y en todo momento Es que se tuviera el cubrebocas Y aparte, en cada atracción En cada sección de la reserva Pues nos brindaban lo que era gel antibacterial Entonces creo que eso está digno de reconocerse Por todas las personas Porque pues entre todos nos cuidamos Y pues bueno Vámonos con la primera sección De todo este video Que es el Safari Donde a nosotros nos subieron en un camioncito Donde afortunadamente Era para nosotros solos Entonces Nos podíamos mover libremente Libremente Muy, muy a todo dar Por parte del Reino Animal La verdad Se lucieron Se lucieron Travelovers Llegamos a una parte del zoológico Estamos en el Safari Estamos arriba de un camioncito Vamos a tener contacto con animales Vamos a ver qué tipo de animales Encontramos aquí Entonces pues vamos con ellos Y ahorita nos van a repartir alimentos Es parte de la experiencia Entonces pues Bien a todo dar Entonces pues vámonos Julio mejor All right All right All right En esta sección del Safari Se encuentra dividido En cuatro secciones Yo lo llamaría de esa manera Tres Donde Tienes contacto Directo Con diferentes animales Con jirafitas Con llamas Con diferentes Diferentes tipos de animales Que ahorita a lo largo Vas a poder apreciarlos お Teatrón Si les gustó esta parte un poquito más tranquila Ahora esto se va a poner más interesante Ya que vamos a subir a un camión Que tiene protección donde sea Porque vamos a llegar a una sección Donde los depredadores son más agresivos Vamos con ello Nada más vean el camión ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Nada más vean Y ni dos camas Entonces ayayay Vamos a ver qué encontramos Venga Marquillos ¿Cómo ves? Llegamos Bueno terminamos lo que es el safari ¿Tu opinión Marquillos? Está padre Bueno Hay animales que yo creo que ordinariamente no los veríamos Tigere Lobo Leopardo Y la pantera Que ves que Todos estamos acostumbrados a un color negro Es lo que yo preguntaba ¿Ves que preguntaba que la pantera de color negro? Ajá Me comentaron que por la pigmentación Pero todo chido Todo bien Ella es Metzi Y no Es una osita que fue rascar Aquí está Obviamente ya no tiene la misma actividad que una osa de joven la tendría Obviamente porque pues ya tiene 24 años Entonces pues imagínense Que ande de arriba para abajo pues a sus 24 años Pues no Nos comentaban que Metzi llegó sin garritas Llegó muy mal en un estado pues No era conveniente Entonces aquí en Reino Animal La cuidaron La protegieron Y ahorita pues afortunadamente ya se encuentra en un mejor estado de salud Pero vean nada más Qué belleza Alfonso Regálenles unas tomas Llegamos al abriario En esta sección del zoológico Vamos a poder encontrar Más de 130 especies Y no solamente de México Sino de diferentes partes del mundo Donde ustedes van a poder ver Un sinfín de colores De dimensiones No, no, no Una belleza en cuanto a aves Y la verdad Recomendadísimo Ahora sí que vean nada más Tenemos dos secciones Unas donde se encuentran detrás de Y también vean O sea Las tienen Unas se prestan Para ponerlas Pues al aire libre Entonces Aquí tenemos una Es el agua Es el agua Entonces Vean nada más Esto es parte De lo que es De la vía Y de aquí del zoológico Tomando en cuenta Que En todo el En el recorrido Que estamos haciendo Se nos entera Que todos tengamos Entre rebotas Que está en todo momento Y más aparte Pues todas las áreas De contacto común Están siendo sanitizadas En todo momento Entonces Bien Y bien por esa parte De De aquí Del reino animal Y vamos a conocerlos Los dejo con unas imágenes A cargo de Alonso De cómo es esta parte Porque todavía Ni siquiera terminamos Vamos a la mitad Del Del zoológico Vamos ¡Gracias! Esto es parte De el área Libre Donde Hay muchísima Muchísima Especie De diferentes Aves Volando en un mismo Lugar Desde loros Desde peborreales Desde cotorros No, 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 no Una Una locura O sea A donde quiera Que voltees a ver Hay muchísimos A ver Vengas Vengas No sé qué Se me parece Un último pelito De las rodillas ¿Cómo ves, marquillos? Vamos bien, ¿no? Está chido Está padre, ¿no? A ver ¿Cuántos de todos los animales Que hemos visto conoces? No, pues a ninguno No, no tengo el gusto No tenemos el gusto De tenerlos así A simple vista, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo está? ¿Cómo ves todo el control? Está muy interesante La verdad, ¿eh? ¿Ya vamos como qué? ¿Cuánto tiempo vamos? Pues llegamos desde 10 y media Desde la laguna Ya vamos Hartito tiempo, ¿eh? O sea Ya vamos como aproximadamente Póngale tres horas Este Pero la verdad Vale la pena Sí, vale mucho Vale mucho la pena Muchísimo, muchísimo Ahora sí que La recomendación es Que lleguen Desde que abre el parque Desde las 10 de la mañana Porque como bien Nos lo dijo Agustín Van a llevarse Mínimo Mínimo Para que por lo menos A las 3 2 de la tarde Acabes Y vayas a echarte Tu comidita, ¿no? Igual recomendarle Sábado No hay muchas personas Como en domingos Sí, sí, sí El domingo se viene Todo el asesionamiento Entonces imagínate El sábado se disfruta Un poquito más Sí, sí, sí Ahora sí que tienen El espacio para ustedes Y no Entonces Recomendado Nuestra recomendación Visítenlo en Sábado Si quieren la oportunidad ¿Verdad? La verdad sí Vamos a seguirle Porque esto apenas Está comenzando Apenas vamos Yo creo que como a la mitad Sí, sí, sí Efectivamente Sábado 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 ¿Ves un lorito chiquito? Sí Mira, mira, mira Mira, mira Un lorito Ay, mira Acá hay otro, brother ¿Cuándo? Aquí Un lorito chiquito No, 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 no Lo voy a atravesar Ven, no manches Hazla Dí Alonso Oigan, nada más Allá hay otro O sea No nos habíamos visto Ah, qué loco Un estuchito de monedias A ver Que nos vuelvan a silbar A ver Otra vez Otra vez Ay, gracias Y si a ti no te sale No, no, no Una estuición Una estuición Una estuición Debería Alfonso Coméntanos de esta vía Ya que una vez Que te atravesaste En el cuadro Ah, pues no estudié Al otro Pásale, pásale Agapornis Agapornis Adelante Y estos son Aves más pequeñas Vean nada más Agapornis 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 Ah, vean nada más Alfonso, regálanos Unas tomas De estas bellezas Bueno, jóvenes Estamos en la área De los agapornis Ya que estos agapornis Son originarios De África De Sudáfrica En la parte del sur Ya que estos agapornis Llegan a comer Como frutas Y verduras Su alimento Que les gusta más Es el brócoli Ya que también comen Pedillas de girasol Ya que les comento Que pueden apreciar Que son poquitos Ya que en estos momentos No lo pueden alimentar Con la palma De su mano Ya que se están adaptando En este sitio Todavía Para adaptarse Bueno, jóvenes Como pueden apreciar Que hay diversos colores Que son de tamaño Muy pequeñito Como colores Entre amarillo Verde Y también entre oscuros Ya que pueden observar Ya que también hay Este, casitas más pequeñas Ya que ellos habitan Son las hembras Ya que les gusta Este, encubar sus huevitos Que llegan a poner De tres a cuatro huevitos Durante treinta y cinco días Ya que los machos Ellos se encargan De recolectar el alimento Para evitar Que las hembras Se llegan a salir De sus casas Para que encuben Los huevitos Al cien por ciento Bueno, jóvenes Espero que les haya gustado El recorrido del aviario Y se lo estén pasando Muy bien En el Parque Reino Animal Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por visitarnos A estas alturas del parque Quería dar la introducción A esta sección Pero Alonso Máquina Crack, fiera, jefe, tifón No me permitió Ya que estaba jugando Con el Flash Pero lo que queríamos decir Marquillos y su servidor Era que En esta sección Es el inicio Para el reptiliario Sí señores Si eres amante Perdón Si eres amante De este tipo De animales De los reptiles En especial Esa sección Es para ti Aunque en lo personal No es de mi agrado No son muchos los reptiles Pero Tiene un bonito Como descanso O final De todo el reptiliario Donde se asemeja mucho A los dinosaurios Y la verdad Regala unas tomas Bellísimas Que ahorita Se las vamos a enseñar Con el bichito volador ¡Suscríbete al canal! Ya para finalizar nuestro recorrido en Reino Animal, solamente nos hacían falta dos secciones. Una de ellas es una reserva donde se encargan de reproducir, de cuidar y en sus buenos casos también de liberar diferentes tipos de águilas, ya que algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción. Es más, reciben un cuidado especial donde cada una de sus plumas, que en este caso se les llega a desprender, es estudiada ya que afecta al demás plumaje ya que no tiene todo el soporte que sus plumas necesitan. O sea, es toda una ciencia esto, aparte de que nosotros en el recorrido como personas nos encontramos dentro de la jaula y ahora nosotros somos los encerrados y ellos son los libres. Entonces creo que en lo personal esas secciones del parque son las que valen muchísimo más la pena donde nosotros seamos los encerrados y los animales sean los libres. Bien, 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 bien por Reino Animal. Y ya para terminar, también pues hay animales de granja, por decirlo de esa manera, al menos para nosotros no tan común. Creo que los más comunes para todos nosotros son los que están al principio del video, pero pues no está de más mencionarlos aquí en el video. Aparte de unos bellísimos, ay no, 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 unas cositas de conejitos, no, 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 mueres, 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 mueres de amor cuando los ves por primera vez. Reino Animal, si quiere volver un parque sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que utilicen sus propias energías, ya sea solar o eólica. Asimismo, un tratamiento de agua a sus aguas residuales. Entonces es la visión a futuro por parte de Reino Animal ayudar aún más al medio ambiente con estas medidas. Entonces, pues, dignos de reconocerse, dignos de mencionarlos en este video. Y bueno, vámonos con Julio y con Marcos del pasado, donde hacen el final de este video. Bueno, gente, llegamos al final. Marquillos, comentarios finales de esta visita a Super Express. Pues, obviamente, el parque tiene muchas más atracciones, pero creo que lo puntual, lo que debes de, creo que lo retratamos de una manera perfecta. Mira, yo creo que para que se disfrute realmente el parque, como lo habíamos comentado, 10 de la mañana ya estar aquí, esperando a Cabra, ¿no? Para, yo creo que estar todo el día, ¿no? El parque se presta para estar prácticamente todo el día. Además de que tiene muchas áreas. Está el área de reptiles, está el área de las caballerizas, por ejemplo, en la que nos encontramos ahorita. Por ejemplo, está muy preciosa igual. Además de que podamos poder encontrar a lo mejor algunas carretas que ya ni existen. Además de que los animales tienen bastantes el parque como tal. Yo creo que una recomendación para un fin de semana. La recomendación la que habíamos dado antes, vénganse los sábados, yo creo. El sábado yo, este, hay un poquito menos de movimiento. Se puede disfrutar más en familia que en un domingo, ¿no? Exacto, exacto. Ahora sí, como dice Marquillos, hay pequeños hacks. Los sábados no hay mucha gente, aparte de que se pueden disfrutar todas las áreas perfectamente. En domingo está full. Entonces, no, como que no lo recomendamos. Aparte, si quieren ahorrar en su entrada, 100% recomendado que compren las entradas a través de internet. En línea, para que ya nada más traigan su hoja, la muestren y ustedes puedan entrar. Aparte de que tienen muy buenos descuentos si los compran a través de internet, que están formados aquí en las taquillas. Pues entonces ahí tienen un buen hack. Dos buenos consejos para disfrutar al máximo de aquí, del reino animal. Además que, bueno, si se dan cuenta, son bastantes hectáreas que hay que recorrer, ¿no? Así que vénganse, yo creo que con todas las pilas, porque está buena la caminata. Además de que se disfrute y conoce unos animales que yo creo que jamás habíamos visto, ¿no? Exacto, exacto. Ahora sí que conocemos la misma fauna de nuestro país, la fauna de otros países también, por supuesto. Y no, 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 créanme que aquí la sabiduría, la información, todo 10 de 10, aparte de que todo se encuentra en perfectas condiciones. Y algo que recalcar las medidas de seguridad sanitaria, ¿verdad? También, este, otra cosa que hay que recalcar es la atención de toda su gente, ¿eh? Este, además que todo el personal está muy bien capacitado. Te da perfectamente, este, santo y seña perfectamente de cada animal, por supuesto. Te dicen, este es tal, este es tal, viene de tal lugar. Ahora sí que tienen un conocimiento que es de admirar, ¿no? Por supuesto, ahora sí que felicidades a todo el personal de Reino Animal que hace este trabajo, la verdad. Nuestras más sinceras felicitaciones que continúen así. Comentaban, comentaban que ya tenían 13 años el parque, este, ofreciendo, pues, todas estas atracciones. Y aparte de que se encuentra muy bien ubicado, ¿verdad? Así que... Sí, 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 está fácil de llegar. Está sobre la autopista Tulancingo o México Tulancingo. Está como 10 minutos prácticamente de la pista, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte, pues, es bastante económico. Sí, sí, sí. Ahora sí que, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más? Dense la oportunidad, visiten algo nuevo. Igual, un tip, niños que midan menos de 90 centímetros, entran gratis. Entran gratis. Entonces, para que se paguen solamente el hijo y la papá y los niños chiquitos puedan entrar. Ahí está un muy buen hack, ¿verdad? Hack. Sí, no, no, no. Además de que, deja de eso. Si te dices cuenta, bueno, si vienen bastante en familia, este, vénganse en un autobús, ¿no? Pagan poquito estacionamiento, entra toda la familia. Exacto, exacto. Ahora sí que son pequeños detallitos que a ustedes les pueden servir. Ahora sí que son muy buenos, son en base a nuestra experiencia, obviamente. Y, pues, felicitarlos. De mi parte sería todo, Marquillos. No, pues, de la mía también, este, una recomendación para fin de semana. Más que nada para ahorita las vacaciones forzosas que tenemos. Este, pues, felicidades ahora sí que a Reino Animal y muchas gracias por atendernos, ¿no? Por prestarnos un ratito de su servicio. Claro que sí. Ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas de Reino Animal, la verdad. O sea, quedamos sorprendidos con el servicio. Muchísimas gracias por la agilidad en contactarse porque nosotros teníamos altas expectativas en que dijimos, no sé, unas dos semanas tal vez. Y ahora sí que nosotros fuimos los que nos estábamos dando un poquito de largas por la agenda, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, fíjate que hasta eso el servicio que tienen es bastante rápido. Yo creo que lo hicimos que al otro día ya teníamos la respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo bueno. Efectivamente, pues, mi nombre es Julio, mi nombre es Marco y a nombre de Alonso, Rodrigo o Fabián que están detrás de todo este proyecto, pues, esto es Traveling Temazcalapa. Nos vemos en una próxima emisión. Cuídense. Cuídense.